Buenas tardes, noches, para algunos. ¿Sí me están escuchando? Creo que tengo siempre problemas con mi aula. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, ok, vale, gracias. Gracias para los que me respondieron. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Yoshinari. Creo que algunos de ustedes ya me conocen. He visto algunos nombres conocidos que han llevado a asesoría conmigo. Entonces, les va a hacer familiar mi rostro. Para quienes no me conocen, yo soy Vanessa, parte del equipo de Canaway. Lidero la parte de asesorías educativas hacia Canadá. Y pues soy quien, digamos, que atiende a cada uno de ustedes cuando hacen las reservas de asesoría. El día de hoy, la verdad es que tenemos varios puntos que cubrir. Voy a intentar resumir un poco y ser bastante concisa en varios puntos para poder llegar hacia el final de la presentación y atender las preguntas que ustedes tengan. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber en el chat, que yo al final de la presentación los estaré ayudando. Siguiente lámina, por favor. Entonces, como son varios puntos, aquí simplemente los quise listar para que tengan una idea. Tal vez algunos de ustedes ya tienen la aprobación de algún college o están en algún proceso o están interesados en comenzar este proceso. Así que esta presentación es un poco hablarles sobre si es que están decididos a aplicar. Estos son los puntos que se suelen cubrir antes y durante el viaje hacia Canadá. Entonces van a ver temas como de qué tipo de recomendaciones nosotros damos para viajar hacia Canadá. Temas laborales. Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros damos que deben de realizar en la primera semana. Brevemente también, siguiente lámina, por favor. Brevemente también me gustaría a quienes no nos conocen, comentarles de qué manera nosotros Canaway los ayudamos en este proceso de asesoría migratoria hacia Canadá por medio de estudios. Y es primero tenemos las asesorías gratuitas. Así que pues en esas asesorías lo que hacemos es un poco conocernos, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus objetivos. Y en base a eso personalizar esta atención y darles opciones a las cuales pues se les puede o pueden ser ideales para ustedes. Digamos, nosotros como Canaway tenemos acceso a más de 100 instituciones aquí en Canadá. Así que opciones siempre suele haber. Hay algunos casos que son muy específicos en los cuales siempre somos totalmente transparentes. Si les decimos por qué ciertas opciones, programas o colleges no son los ideales para ustedes, simplemente pensando también en sus aplicaciones a futuro. No solo la aplicación de hoy hacia el college que ustedes quieran o el programa que ustedes quieran, sino a futuro por temas de residencia permanente, etc. Y por último, también los ayudamos durante el proceso de registro y aplicación al college. Somos los intermediarios, digamos, entre ustedes los aplicantes y los colegios o universidades a las que ustedes quieran aplicar. Siguiente. Brevemente, la lámina que van a ver ahora, que van a ver también al final, es pues un poco comentarles quién soy yo. Jordi es quien suele conectarse conmigo en las asesorías. Si es que quisiesen reservar alguna asesoría gratuita, pueden reservarlo por medio de ese QR. Al final de la presentación igual se va a presentar o seguro también el equipo de marketing seguro en el chat va a estar compartiendo el link por el cual pueden acceder a reservar. Por otra parte, la siguiente lámina, por favor. Por otra parte, comentarles que ya que son varios temas los que vamos a tocar y yo voy a intentar ser concisa y resumir un poco cada tema. Hay algunos temas que no vamos a tocar en esta ocasión o que incluso vamos a hablar de manera un poco superficial, digamos, por un tema de tiempo. Pero lo que nosotros solemos hacer es que los clientes o los estudiantes que aplican con nosotros y están prontos a viajar, nosotros tenemos una guía de viaje para clientes nuestros al cual les damos acceso y van a encontrar toda la información detallada. Les damos incluso modelos de hojas de vida, modelos de carta de introducción, modelos de cómo deberían de aplicar a una posición laboral profesional. Entonces, toda esta información la pueden encontrar si es que aplican con nosotros y llegan o ya están próximos a venir aquí a Canadá. Siguiente, por favor. Preparación previa al viaje. Entonces, aquí ya comenzamos con la preparación, con la presentación. Brevemente, y esta lámina la quise agregar porque hay muchas personas que están prontas a llegar y realmente no tienen claro ciertos puntos que a lo mejor uno que está aquí en Canadá no lo... Uy, se me fue la presentación. Vale. No lo tenemos, o lo tenemos pues presente, pero las personas que son nuevas no lo saben exactamente. Y es, primero, ropa de invierno. Si es que tú estás próximo a venir para la temporada de invierno, ¿qué significaría? Por ejemplo, ahora en agosto, finales de agosto, septiembre, ya está terminando verano y comienza otoño. Pero el frío intenso probablemente se va a sentir desde diciembre o finales de noviembre incluso, dependiendo también de la provincia a la que ustedes vayan. Entonces, si van a llegar en esa temporada, o incluso si van a llegar para la temporada de invierno, que es en enero, lo que les recomiendo es que no traigan ropa de invierno desde su país, sino que más bien separen un presupuesto para poder hacer las compras aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que las temperaturas son bastante bajas aquí en Canadá y no es que sea insoportable porque finalmente la ciudad creo que está bastante equipada para poder afrontar esas temperaturas bajas, pero además el tipo de ropa que nos va a ayudar a poder pasar por toda esta temporada es la que se vende aquí. Entonces, yo siempre recomiendo que separen un presupuesto para la ropa de invierno. Hay diferentes presupuestos aquí, pero si me preguntan a mí, yo consideré en su momento un presupuesto de mil dólares aproximadamente por considerar casacas o chamarras, no sé cómo le dicen en sus países, las botas, incluso los pantalones. Entonces, hay varios puntos que deben de cubrir y por eso yo consideré mil dólares aproximadamente de presupuesto cuando decidí venir hacia aquí. En segundo punto, no voy a entrar mucho en detalle respecto a la parte migratoria, digamos, pero sí hay muchas preguntas que me hacen respecto a qué me podrían preguntar en el aeropuerto, qué podría pasar durante el aeropuerto. Y durante el aeropuerto, en realidad, pues cuando ingresan, van a llegar a un punto migratorio, donde van a haber ciertos agentes migratorios, van a recibir su documentación, que ustedes van a tener que llevar su pasaporte y su permiso de estudio y o trabajo. Lo tienen que presentar, la gente migratoria lo va a revisar y simplemente va a hacer preguntas queriendo validar la información que ustedes ya han compartido, porque finalmente ellos ya hicieron el filtro y ya los aceptaron. Pero siempre en el aeropuerto van a querer corroborar la información. Entonces, pueden ser preguntas tan básicas como ¿a dónde vas a ir a estudiar? Entonces le dices el nombre del college o la universidad, ¿cuál es el motivo de viaje? A veces podrían preguntar ¿cuáles son los fondos con los cuales están llegando hacia Canadá? Entonces, ese tipo de preguntas podrían haber y simplemente la sugerencia es que, pues, estemos preparados y no nos pongamos nerviosos porque ellos simplemente quieren corroborar la información y llevemos algunos documentos que podrían solicitar. ¿Qué documentos suelen recomendar? Documentos como la carta de aprobación del college o la universidad. Si es que ustedes presentaron una carta del banco donde indicaba cuáles eran sus fondos, pues, yo los recomiendo traer. El permiso de estudio y de trabajo definitivamente tienen que traerlo con ustedes porque eso va a ser un poco el documento de acceso al país. Entonces, esos documentos, creo que sí son importantes que lo tengan impreso y lo traigan con ustedes mismos. Después de esta recomendación, pasaremos a datos relevantes que considero que ustedes deben de saber porque son puntos que van a tener que cubrir durante la primera semana, una vez que ya pisan tierra canadiense. Siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a hablar sobre el SIN number. El SIN number, siguiente, por favor. Perfecto, gracias. El SIN number es básicamente unos dígitos de nueve números. Estos dígitos son muy importantes para Canadá y de hecho es uno de los puntos, si no es el primero, es el segundo, porque a veces el primero es obtener el chip o los datos de internet para poder ubicarnos. Entonces, es un punto muy importante el cual debemos de hacer desde un inicio. ¿Por qué? Porque este dígito, código, vamos a decirle código de nueve dígitos, esto lo que nos va a permitir es comenzar a acumular un récord. No solo un récord financiero, digamos, porque este número se lo van a pedir en el banco cuando quieran abrir una cuenta, sino que además también ustedes van a poder acceder a todos los beneficios que da el gobierno canadiense por medio de este número. Siempre se lo van a pedir para hacer la rendición de impuestos, etc. Todos esos procesos les van a pedir esos números. Entonces, es muy importante que lo tengan desde el inicio. Estos dígitos lo pueden solicitar en cualquier centro en Canadá Service que encuentren aquí en Canadá. Tienen que llevar el pasaporte y su permiso de estudio sido de trabajo para que se lo puedan emitir. Es un proceso bastante simple. Sí podría ser un poco largo porque a veces los tiempos de espera son largos, pero es bastante fácil de obtener. Algo que también yo quiero resaltar y es porque a veces uno piensa que llega a Canadá, es un país bastante desarrollado y no espera que hayan tantas estafas. Y la verdad, transparentemente, aquí en Canadá existen muchas estafas para nosotros los extranjeros porque llegamos como nuevos y no sabemos las cosas que están pasando aquí en Canadá. Existen muchas estafas, existen muchas personas que incluso reciben llamadas asumiendo en la llamada que son del gobierno canadiense y te van a pedir tus números. No, usualmente el gobierno canadiense no los va a llamar por teléfono para pedirles estos números. No es lo que suele pasar. Entonces, siempre hay, de parte del gobierno, siempre hay ciertas observaciones de no compartamos estos números, solo compartámoslo para ocasiones que son necesarias. Entonces, ¿qué situaciones sí se los van a pedir cuando van a abrir la cuenta en el banco, como les mencionaba? Declaración de impuestos, definitivamente, cuando van a acceder a algún beneficio del gobierno, también se lo van a pedir y generalmente son por medio de la página del gobierno. Para contrataciones laborales también muchas veces se lo van a pedir. Para las demás cosas, piénselo dos veces, tres veces y comiencen a preguntar a los conocidos que tengan aquí en Canadá si realmente es necesario. Usualmente no lo es y por eso es que se los comento. Como les decía, si les piden por llamadas, a veces se los piden para poder arrendar ciertos lugares, no están obligados a darlos. Así que tengamos cuidado con esto. Y usualmente lo hacen porque quieren aprovecharse cuando salga algún beneficio, ya que tienen su número, aprovechan estas personas. Los siguientes puntos relevantes que quiero mencionar son tres principalmente. Estos pueden variar un poco según las selecciones que ustedes hagan. Siguiente lámina, por favor. Y es la línea telefónica que como les decía, si no es el SIM number el primer paso que deben de dar las líneas telefónicas o el chip, digamos que también es un punto importante porque al final llegamos aquí y no vamos a saber claramente dónde estamos parados. Entonces, las líneas telefónicas es un punto importante. tienen que evaluar cuál de todas las operadoras les beneficia. Yo creo y les soy totalmente honesta, cuando uno llega aquí lo que va a evaluar es que existen diferentes operadoras dentro del curso o de la guía que nosotros les compartimos. De hecho, hablamos sobre las diferentes operadoras y cuáles podrían ser las diferencias. Son muy similares, honestamente, pero sí que pueden haber variaciones en los precios. suelen haber bastantes promociones dependiendo de la fecha en la que ustedes lleguen. Si es que ustedes están llegando para estudiar, usualmente hay promociones por inicio de clases. Si es que llegan por fecha cercana a Black Friday, tal vez es bueno aprovechar esas fechas. Entonces, hay muchas ofertas para los estudiantes y para los migrantes que recién están llegando al país. Entonces, es bueno también evaluar esos puntos. No les van a pedir muchos documentos. A mí no me pidieron el SIM number, sé a otra persona que sí le pidieron, entonces, por eso es que digo que el SIM number tal vez es mejor que lo hagan en primer lugar. El segundo punto son las cuentas bancarias. Yo siempre sugiero que desde el inicio obtengan las cuentas bancarias. En el banco lo único que les van a pedir es lo mismo, el pasaporte y el permiso de estudios o de trabajo. Es bueno que tengan ya la línea telefónica porque probablemente también les van a pedir ya la línea telefónica y les van a ayudar a tener los ajustes para poder utilizar el aplicativo dentro de tu celular. Hay varios bancos, nuevamente. Hay muchos bancos. Cada uno puede tener diferentes beneficios. Hay un banco, por ejemplo, Scotiabank, trabaja con una acumulación de puntos, un sistema de acumulación de puntos. Hay otros bancos que tienen otros beneficios, entonces en su momento también podrían evaluar. Eso también lo compartimos usualmente en la guía que les damos a nuestros clientes. Y por último, antes que pase el siguiente punto. Cuando son migrantes y son estudiantes, no sé si en todos los bancos lo dan, pero hay muchos bancos porque a mí me lo dieron y a varios de mis compañeros también se lo dieron, les dan una tarjeta de débito y también les pueden dar una tarjeta de crédito por cierto monto que he escuchado usualmente que dan mil dólares. Entonces, eso es algo que para mí fue llamativo considerando que soy nueva en el país, pero sí lo suelen dar. Y por último, ya pasando al último punto, transporte público, esto varía según la provincia a la que ustedes lleguen, pero también les recomiendo ya obtener la tarjeta válida para la provincia a la que ustedes lleguen para poder utilizar el transporte público de manera más rápida. Entonces, ahora sí pasemos a... Siguiente lámina, por favor. Vale, gracias. Ahora sí pasemos a uno de los puntos también relevantes. Muchas personas me dicen cómo consigo alojamiento. Estas son... Esta lista que ustedes pueden ver ahí son plataformas online que se suelen sugerir utilizar cuando busquen alojamiento ya a mediano o largo plazo. Y siempre lo que yo recomiendo es que se haga la búsqueda con mucha anticipación. Ahora, también otra de las recomendaciones que yo siempre hago porque muchas personas me dicen quiero buscar desde mi país ya a qué centro o a qué casa o lugar voy a llegar a vivir ya el resto de mi año, por ejemplo. Y mi recomendación siempre es mejor llega a un lugar por dos, tres semanas y estando ahí comienza a buscar y comienza a sacar las citas para poder ver en persona este lugar. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos de fraude donde en los anuncios te dicen estamos alquilando este lugar y las fotos son hermosas y hay muchas personas que han llegado y te piden de hecho un monto a depositar. Depositan, llegan al lugar y resulta que ese lugar no estaba habilitado. Entonces, arruin ese dinero. Segundo, es que muchos lugares como les decía muestran unas fotos hermosas y cuando llegas al lugar resulta que el lugar no luce como se veía en las fotos. Entonces, esto hay que validarlo. Tercer punto y todo esto que les estoy mencionando es algo que a mí me ha pasado. Entonces, sé que a muchas personas también les pasa. El tercer lugar es que claro, pueden, las fotos están, pueden llegar y verlo igual pero dentro es todo muy lindo y por fuera no es tan bonito. Es una zona que tal vez no es tan agradable, es una zona que está lejana a ciertas estaciones porque a lo mejor su prioridad es que durante el primer año no van a tener ningún carro sino que van a utilizar el transporte público. Entonces, tienen que evaluar qué tan cerca está este paradero de transporte público, qué tan cerca hay una tienda o supermercado en el vecindario. Entonces, todas esas variables creo que no es tan fácil poder cubrirlas desde internet, desde sus países de orígenes sino que siempre recomiendo lleguen aquí o aunque sea saquen la cita desde sus países una semana antes y lleguen aquí a verlas. Como les decía, estas seis plataformas son las que usualmente se utilizan siendo las cuatro primeras las principales rentals y realtor con mayor énfasis diría yo las primeras dos son las que más se utilizan pero también tienen riesgo a estar expuestos un poco más a algunos fraudes. Entonces, simplemente hay que tener bastante cuidado con la información que nos piden y que nosotros damos pero además que si es que nos piden algún adelanto no demos ningún adelanto es que no hay un contrato de por medio. Siguiente, por favor. Y de hecho en la siguiente lámiga sí hablo un poco al respecto. Ya les hablé un poco sobre que existen diferentes estafas y que no todo parece que todo es lo que parece y por otra parte también les he hablado brevemente sobre el proceso de búsqueda. Algo importante y que mencionar es que ustedes pueden buscar por su parte en las plataformas que les mostré pero también pueden trabajar con un agente inmobiliario. Usualmente los agentes inmobiliarios no cobran por este servicio. ¿Por qué? Porque el agente inmobiliario va a recibir una comisión pago por el dueño pero no por ustedes que van a alquilar el lugar. Entonces mi recomendación es que trabajen por ambos porque dependiendo de la provincia o la ciudad a la que ustedes lleguen este proceso de obtener un lugar donde vivir puede ser bastante largo. ejemplo si llegan a Toronto sí les puede costar un poco más porque la demanda es mayor que la oferta entonces tienen que cubrir más requisitos que pueden solicitarle o el precio es más elevado entonces ustedes están buscando algo menos. Hay bastantes variables que hay que considerar en esta parte de búsqueda de inmuebles. El segundo punto que ustedes ven aquí definir preferencias básicamente lo que estoy mencionando es que tienen que evaluarse si quieren tener cerca un supermercado si quieren tener cerca alguna estación del tren algunos les interesará más tener un parque y así sucesivamente y por otra parte existen diferentes tipos de inmuebles ustedes tendrán que evaluar a cuál de ellos quieren apuntar ya sean cuartos porque hay muchas personas que llegan a cuartos compartidos un departamento que suelen ser un poco más caros también están bueno casas muy pocos optan por esa opción pero pues siempre está o están los basement que son sótanos que también es una opción un poco más económica y a la cual muchas personas que vienen en familia o en pareja llegan. En tercer lugar como les mencionaba siempre hay gente en una visita para ver el vecindario y para ver también el lugar y por último pues ya pueden aplicar cuando ustedes apliquen les van a pedir algunos documentos les van a pedir formularios y básicamente lo que pasa es que ustedes aplican el dueño podría recibir únicamente su aplicación que es lo ideal o puede recibir múltiples aplicaciones entonces lo que va a pasar es que el dueño de esas múltiples aplicaciones va a elegir a cuál de ellos pues quiere tener como 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 persona viviendo dentro de su hogar o de su inmueble entonces aquí hay varios varios documentos que hay que adjuntar hay algunas modalidades hay algunas estrategias que algunos consultores o agentes inmobiliarios les van a recomendar también siguiente por favor aquí vamos a entrar ya en la parte laboral es importante primero voy a hablar sobre los beneficios laborales como estudiante internacional si ustedes están viniendo como estudiantes internacionales probablemente muchos de ustedes ya sepan que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo ahora cuando ustedes estén estudiando van a poder trabajar de manera Python que son 20 horas a la semana aquí el año académico usualmente es de 8 meses digo usualmente porque he visto algunos programas que se cubre el año completo pero si es regular es 8 meses en los que van a trabajar de manera part time y los otros 4 meses que son vacaciones si pueden trabajar de manera full time que significa que no tienen límite de horas a trabajar y si ya depende de ustedes y por otra parte también me gustaría comenzar a hablar un poco sobre los diferentes tipos de trabajo que pueden encontrar aquí en Canadá siguiente lámina porfa entonces es importante diferenciar lo que son trabajos de oficio y trabajos profesionales ¿qué pasa? que cuando uno llega aquí nosotros de extranjeros llegamos aquí a Canadá muchas veces pues no tenemos el inglés muy perfecto o no tenemos la experiencia que un empleador canadiense busca de un extranjero profesional entonces lo que pasa en muchos casos es que aceptamos trabajos de oficio trabajos pues que nos generen ingresos independientemente de qué tipo de trabajo sea entonces en el trabajo de oficio yo considero que es importante igual y es válido cuando recién llegan porque les va a ayudar a desarrollarse y a tener un inglés un poco más fluido pero además les va a servir a tener una experiencia laboral canadiense porque cuando ustedes tengan que emigrar a un trabajo profesional igual el empleador canadiense va a evaluar si es que están inmersos en la cultura canadiense es muy diferente contratar a alguien que ya tiene un año aquí en Canadá y contratar a alguien que recién ha llegado a Canadá y por eso mismo también es valioso por otra parte el trabajo profesional usualmente sí está mucho más ligado a lo que ustedes han realizado en sus países de origen o a lo que han estudiado aquí en Canadá por medio del college o la universidad que ustedes hayan elegido entonces ¿por qué traigo esto en esta lámina? porque sí considero que la estrategia para buscar trabajo es diferente dependiendo del caso comencemos con la parte de búsqueda de trabajo de oficio en la búsqueda de trabajo de oficio no les voy a mentir si es mucho más fácil si existen muchas más oportunidades pero sí me han tocado casos en los que me dicen Vanessa estoy 15 días 3 semanas aquí buscando trabajo y no lo consigo entonces en estos casos ¿qué tipos de recomendaciones les han dado? y que yo he visto que les ha funcionado a algunas personas es que al igual que en nuestros países imprimimos nuestra hoja de vida curriculum se ve como lo llamen ustedes lo imprimimos y comenzamos a ir por pues usualmente vamos alrededor de nuestra casa y comenzamos a ver ciertas tiendas ciertos restaurantes algunos de ellos sí publican en su ventana de hecho no lo publican de manera virtual sino lo publican en sus propias tiendas de que están buscando personal entonces tú te puedes acercar y comentarle que te gustaría ese trabajo y dejas tu hoja de vida como que también hay casos en los que no publican absolutamente nada ni de manera virtual ni en sus tiendas entonces simplemente entras dejas tu hoja de vida y mencionas que estás en búsqueda de trabajo algunas veces les van a decir ah sí justo estábamos buscando y en otras veces pues recibirán tu hoja de vida y lo evaluarán para poder llamarte en un futuro siempre menciono esto porque lo vi de cerca lo vi de cerca con una amiga que se la pasó todos los días mandando mandando hojas de vida para poder obtener un trabajo en una tienda por ejemplo que es pues digamos que un poco más fácil y no lo conseguía y hizo esto y una semana después consiguió un trabajo entonces creo que es válido esa estrategia y que lo tengan presente cuando hablamos de un trabajo profesional ya la preparación es muy diferente aquí que voy a mencionar que si ustedes están viniendo por estudio con un permiso estudio para trabajar para estudiar en un college usualmente los colleges tienen un departamento que les va a ayudar a poder prepararlos al momento que ustedes hagan la búsqueda profesional pero igual aquí les quiero hablar sobre algunos puntos que tal vez les vaya a funcionar que ya estén preparados desde antes primero es que LinkedIn es imprescindible aquí es muy importante que si lo tengan actualizado que lo tengan en inglés que ya actualicen el lugar donde se encuentran que comiencen a conectar con ciertos profesionales que se encuentren en Canadá y que estén en su mismo rubro ¿por qué? porque usualmente aquí en Canadá utilizan mucho esta plataforma el networking es un punto muy importante creo que ya sea aquí o en otros países sigue siendo muy relevante y por eso mismo yo siempre de hecho hicimos un webinar sobre búsqueda laboral hace unos meses creo y siempre les mencionaba que no esperen a llegar aquí y después de un año cuando ya se sientan más seguros comenzar a hacer un networking con canadienses no necesariamente va a ser así podrían llegar aquí y comenzar a buscar comunidades latinas si ustedes todavía no se sienten muy cómodos con el inglés comenzar a buscar comunidades latinas relaciones con otros latinos incluso hay comunidades de búsqueda laboral entre latinos entonces es importante que tengan esas búsquedas para poder participar de estas reuniones o pues otras charlas que puedan haber para que comiencen a desarrollar estas relaciones que son importantes aquí en Canadá y por otra parte están los voluntariados que muchas personas pues no les dan mucha importancia pero en realidad es un punto válido aquí ¿por qué? porque hay muchas personas que por ejemplo no tienen experiencia laboral en sus países de origen sino que están llegando aquí a hacer el pregrado a ellos se les recomienda mucho el voluntariado ¿por qué? porque cuando hagan la búsqueda laboral si bien no tienen experiencia laboral los empleadores canadienses sí valoran mucho el hecho de que ya han hecho voluntariado y si han hecho voluntariado dentro de la rama que ustedes han estudiado entonces mucho mejor sí es muy valorado y por eso mismo es que siempre lo recomiendo a pesar que ustedes tengan incluso experiencia laboral en sus países también si tuvieran la opción de hacer voluntariado háganlo porque les va a sumar puntos al momento de hacer la búsqueda laboral profesional otro punto que que quería mencionar es que tienen que actualizar o adaptar su CV o hoja de vida al formato canadiense si quieres pasas a la siguiente lámina por favor entonces dentro de esta guía que nosotros le mencionamos siempre tenemos este formato o un template digamos que ustedes pueden utilizar para poder actualizar su formato a veces también para aplicar a algunas universidades o college nos podrían pedir esta hoja de vida para saber qué tanta experiencia laboral tienen esto usualmente se da para las personas que van a aplicar a una maestría o un posgrado entonces también les comparto este template que les puede servir para poder adaptar algunos puntos a resaltar aquí y cuáles son las diferencias con una hoja de vida en la cual estamos acostumbrados en nuestros países es que definitivamente no va la foto no es necesario incluir cuál es su nacionalidad o su estado civil ni tampoco la edad no es algo que les van a pedir y no es relevante en una hoja de vida pues algunos puntos es el celular el correo porque son los medios de comunicación si es que tienen un link de LinkedIn es bueno que lo incluyan aquí muchas personas incluyen la ciudad y la provincia en la que se encuentran y además es bastante breve aquí en Canadá pues les gusta que esta hoja de vida sea bastante breve sea de una o dos páginas máximo depende también de la carga o de la experiencia laboral que ustedes traigan consigo hay muchos tips aquí cuando hablamos de hoja de vida por eso es que anteriormente hemos hecho un webinar completamente para hablar sobre tips para al momento de hacer búsqueda laboral profesional porque no es tan simple como solo colocar nuestra experiencia y con eso aplicar sino que como les decía en ese momento nosotros tenemos que adaptar nuestra hoja de vida para cada oferta laboral que nosotros encontremos tenemos que hacer la modificación de cuáles son las palabras que utilizamos cuáles son los términos o keywords que consideramos que son relevantes y que van a hacer match o van a coincidir con la oferta laboral que tenemos entonces si es un trabajo adicional siempre se dice así que la búsqueda de trabajo en sí es un trabajo en sí y realmente aquí se cumple entonces si hay varios puntos que me gustaría ahondar pero creo que nos va a faltar tiempo en la guía igual se los comento también en las asesorías suelo hablar un poco al respecto de manera muy breve con las personas que ya están pues decididas a venir y por otra parte la siguiente lámina por favor algo que creo que no utilizamos mucho en nuestros países es la carta de introducción aquí en Canadá así es algo que es muy común prácticamente cuando aplicamos usualmente aplicamos hoja de vida y carta de introducción ambas cosas van de la mano esta carta de introducción pasa lo mismo que la hoja de vida no podemos utilizar una carta de introducción para todas las ofertas laborales a las que queremos aplicar sino que se tiene que adaptar a cada una de ellas utilizando los términos correctos esta carta de introducción tiene como principal objetivo demostrar al empleador por qué consideramos que esta oferta laboral es ideal para nosotros y cómo nosotros podemos apoyarlos con nuestra experiencia o con nuestro conocimiento y por qué deberían de elegirnos a nosotros entonces es una carta de introducción importante que a lo mejor en nuestros países pues algunos reclutadores no les dan importancia y lo pasan rápido aquí en Canadá creo que muchos sí les dan el tiempo de revisarlo y leer qué información se encuentra en esta carta de introducción y por eso lo recomiendo bastante pues es algo que va a ser necesario y por último no está en esta lámina pero como les comentaba también en la guía solemos compartir algunos textos que nosotros sugerimos utilizar como referencia al momento de contactar con personas por ejemplo lo que les va a pasar es que cuando estén estudiando y ya vayan a culminar y quieran comenzar a buscar trabajo en ciertas empresas en ciertos rubros van a tener van a tener que hacer contacto con reclutadores de ciertas empresas o personas profesionales de su mismo rubro para comenzar a desarrollar networking ya con canadienses o personas que estén en las empresas en las que ustedes quieren trabajar entonces si sugerimos que hayan un primer contacto por medio de LinkedIn por ejemplo enviando ciertos mensajes indicando hola soy tal estoy interesada en aplicar o en desarrollar mi experiencia laboral canadiense y estoy en la búsqueda tal 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 me gustaría saber si es que tienes si es que sabes de alguna posición laboral por ejemplo ese es un texto breve entonces así tenemos varios textos que nosotros sugerimos a los aplicantes desarrollar y comenzar a utilizarlo en LinkedIn porque aunque ustedes no crean si hay muchas personas que pues ven estos mensajes y puede salir alguna oportunidad de hecho si tengo varias amigas que por medio de estos mensajes de LinkedIn consiguieron oportunidades entonces yo siempre lo recomiendo porque lo he visto con mis propios ojos listo esos eran los principales puntos que les quería compartir ha sido bastante breve creo yo me gustaría poder ahondar un poco más como les decía en la guía igual hay muchos más detalles en las asesorías suelo responder algunas preguntas puntuales y a medida que vayan avanzando en el proceso en realidad yo siempre voy de la mano y siempre intento responder cualquier consulta que puedan tener relacionado a todos estos puntos u otros más entonces nuevamente para comentarles este QR que ven aquí o incluso creo que en el chat ya las compartieron en link si ustedes quieren reservar una asesoría conmigo la asesoría que suelo dar es de consultoría educativa es decir lo que les comentaba es un poco darles alguna información educativa o cuáles son las opciones a las cuales ustedes pueden aplicar si quieren saber otra información pues también se las comparto ahí pero no suelo dar consultorías relacionadas únicamente a migración canadiense que es pues otro tema pero pueden reservar la asesoría de manera gratuita esos son mis datos Jordi también atiende conmigo a veces yo estoy con muchas reservas entonces Jordi me ayuda un poco en esa parte espero que esta información les haya servido solo para y mientras tanto déjenme sus preguntas en el chat para poder comenzar para responderlo si les parece y solo para resumir un poco sobre Canaway si quieres pasas a la siguiente lámina por favor Canaway Academy pues nosotros sí damos las asesorías para poder migrar hacia Canadá por medio de educación sin embargo tenemos diría yo un paquete bastante completo para todas las personas que quieren migrar hacia Canadá porque tenemos cuatro diferentes servicios siendo diría yo el principal y por el que más nos conocen y por el que atendemos a muchos clientes es el programa de inglés con profesores canadienses entonces muchos de los alumnos se preparan el inglés con profesores canadienses por el acento también y en paralelo hacen la asesoría conmigo porque no es una limitación digamos en tercer lugar tenemos los campamentos de inversión en Canadá que pueden ser de dos a tres semanas o incluso hay algunos cursos que son cortos de dos o tres meses también y por último tenemos una secundaria virtual canadiense canadien private school que también son para chicos que quieran llevar el grado 10 11 12 que es pues la secundaria digamos aquí también lo ofrecemos porque tenemos la aprobación del ministerio de educación de Ontario listo ahora sí muchas gracias por su tiempo espero que esta información haya sido valiosa ahora sí voy a pasar a las preguntas y respuestas espero no haber ido tan rápido veamos si la charla está quedando grabada no te preocupes me comentan ¿tienen algún pathway con algún universidad o college? es una buena pregunta Héctor lamentablemente nosotros no tenemos no tenemos pathway lo que hacemos es enseñar el inglés para que ustedes puedan rendir el examen posteriormente y pues puedan aplicar que si tenemos acceso a pathways con ILAC con ILCC con algún college si tenemos acceso entonces cuando nos lo solicitan si damos toda esta información de todas maneras entonces si quieres y deseas información te puedes contactar conmigo o reservar una asesoría y te doy toda esa información si deseas ah listo ya han estado respondiendo Maritza gracias y la grabación creo que si las van a estar compartiendo listo perfecto no sé si tengan alguna consulta adicional o quieren tocar quieren que ahonde en algún punto que he mencionado porque sé que los he pasado un poco rápido pero si no déjenmelo saber y yo pues les ayudo ¿saben algo respecto a las supuestas limitaciones del gobierno canadense y la cantidad de estudiantes internacionales que van a emitir a futuro? hay varias noticias pero ninguna clara no Juan Diego no tenemos ninguna información al respecto sí efectivamente mientras que el gobierno canadiense no lo lance de manera oficial no hay nada claro en realidad entonces no podríamos darte una respuesta definitiva digamos ¿no? ¿tienen universidades en college o Manitoba? sí tenemos acceso a algunas universidades y college en Manitoba creo que sí tenemos como tres college que usualmente las personas aplican ¿qué tan recomendable es estudiar con co-op? uff es una buena pregunta Denise creo que depende mucho de cada persona el co-op tiene sus pros y contras yo diría el co-op para quienes no sepan son como prácticas profesionales básicamente lo que lo que dice el college es que para poder terminas tu programa digamos y después de eso te ayudan a poder aplicar a una práctica profesional ahora digo te ayudan porque te dan las herramientas para que tú puedas aplicar o te comentan cuáles son las ofertas abiertas a algunas empresas que con las cuales pues tienen contacto el college no es que te consiga el trabajo directamente ahora ¿por qué digo que hay pro y contra? porque algunos college lo que va a pasar es que te van a limitar el certificado de estudios por si es que no culminas las prácticas profesionales algunos college funcionan así hay otros college que también tienen alternativas es decir si tú no consigues la práctica profesional puedes hacer un proyecto o un plan de negocio a cambio para poder obtener el certificado entonces eso es para algunos una limitación porque pues a lo mejor no va a ser tan fácil conseguir las prácticas profesionales para algunos por otra parte hay algunos college que no te cobran por este co-op hay otros que sí cobran por este servicio no todos tienen las mismas reglas entonces depende mucho de a cuál college vayas y cuál sea el programa hay algunos programas que van a tener pues mayor acceso a ofertas laborales que otras que puede ser un poco más limitado entonces hay bastantes variables ahí por otra parte me quedé ¿dónde? espérenme creo que me perdí ¿el aplicar algún college tiene costo por parte de ustedes? no nosotros no tenemos ningún costo no cobramos ningún costo por este servicio transparentemente nosotros no lo cobramos y siempre lo digo honestamente porque a veces me preguntan ¿por qué no lo cobran? ¿de dónde ganan? básicamente lo que pasa es que los colleges las universidades todas las agencias todas las instituciones lo que hacen es que ellos pagan una comisión a las agencias que pues aplican directamente como intermediarios y nosotros recibimos esta comisión cuando ustedes ya están estudiando incluso no lo recibimos automáticamente y lo que hacemos nosotros es no cobrar ese servicio al aplicante hay otras agencias que dentro de su estrategia decidieron cobrar la comisión pero también cobrarles ustedes este servicio nosotros simplemente decidimos no cobrarles nada a ustedes ¿tiene algún costo por su parte para inscribir en un college? ah yo sé ya te respondí tenemos convenios con más de seis instrucciones sí correcto los documentos para estudiar una maestría varían según la universidad porque he escuchado que el WES ayuda a certificar el título en Canadá pero no sé si cuenta para poder estudiar en Canadá sí son varios puntos ahí entonces para poder estudiar una maestría en la universidad sí dependiendo de la universidad los requisitos pueden variar he visto universidades donde te piden pues siempre te van a pedir el certificado de estudio título de estudio por ejemplo diploma certificado de notas ambos traducidos por un traductor oficial y tu nivel de inglés que también tiene que ser un nivel pues que cada universidad o cada programa decide pero adicional a esto he visto muchos casos en los que te pueden pedir por ejemplo la hoja de vida si nos han pedido a veces y eso me ha pasado solo una vez pero igual nos ha pasado que nos han pedido certificado de estudios del colegio también nos han pedido referencias listar tres personas con las cuales la universidad se pueda contactar para poder consultar un poco más entonces referidos han pedido alguna vez nos han pedido un ensayo también donde el estudiante indique por qué quiere aplicar a esta universidad porque considera que la universidad es el ideal para ellos etcétera entonces puede variar según la universidad y ese proceso se va o digamos los documentos adicionales se nos va informando según el proceso y por otra parte también comentaba sobre el WES no siempre te van a pedir esto y usualmente el WES o digamos casi todas las personas que llegamos aquí a Canadá vamos a necesitar validar nuestro título por medio de WES u otra organización porque existen otras para que nos sirva al momento de aplicar a la residencia permanente entonces es algo que a lo mejor dependiendo de la universidad o college que tú apliques no lo vas a necesitar hoy para aplicar pero sí podrías necesitarlo a futuro pero no es una limitante para aplicación a universidades la verdad que yo no pues hasta ahora no me ha pasado que nos hayan pedido para aplicar alguna maestría me perdí otra vez tenemos los documentos ¿tienen college en Calgary y Alberta relacionada a administración de empresas o recursos humanos? sí sí tenemos varias en administración de empresas entonces si quieres contáctate conmigo y yo te puedo dar esa información de que Totalete ya te respondió muchas gracias ¿qué tal ir a estudiar a Quebec con inglés? ¿hay colleges en inglés y posterior allá a aprender francés? uff Mariale ahí sí discúlpame no te voy a poder responder porque lo que pasa es que nosotros nos centramos mucho más en las provincias de habla inglesa no entramos en Quebec porque consideramos que no tenemos la experiencia necesaria ahí sí soy totalmente honesta a lo mejor puedes encontrar alguien más que te pueda ayudar en Quebec en específico porque el proceso sí puede ser diferente en Quebec ya sea en la aplicación al college o universidad o incluso cuando solicites la visa entonces sí si yo te soy honesta prefiero que le preguntes a alguien que sea especialista no voy a hacer que yo te diga algo que no sea ¿dónde se puede ver la oferta de programas de maestrías que puedo aplicar a través de ustedes? en la página web nosotros tenemos algunas instituciones y te voy a decir algunas porque si ves ahí son creo que 30 pero como te acabo de mencionar nosotros tenemos acceso a más de 100 y por eso mismo es que no solemos decir todas las instituciones porque pues serían muchas lo que usualmente hacemos es que durante la asesoría los escuchamos un poco a veces llegan con ideas de que solo debo de ir a este programa y pues durante estas asesorías hay algunas profesiones que por ejemplo tienen mayor dificultad que otras para poder desarrollar profesionalmente aquí entonces en estas asesorías lo que buscamos es escucharlos para en base a eso decirles ya sea ah sí puedes acceder a esta universidad o a este college de hecho les compartimos una lista bastante completa con toda la información pero además adicional a eso sí sugerimos que no sé nos ha pasado esta semana que alguien quería venir a estudiar veterinario aquí es muy complicado llegar ya a ejercer como veterinario hay un proceso muy diferente que tienen que seguir entonces hay algunas personas que quieren continuar con el proceso por la universidad que es un proceso diferente y hay personas a las cuales nosotros dependiendo de cuáles sean sus presupuestos y sus limitaciones les podemos recomendar un college donde les ofrecemos un college con un programa de Veterinarian Technician que es un técnico de veterinaria que básicamente lo que hace es acompañar al veterinario pero no diagnostica entonces toda esta información dependiendo de la profesión solemos pues comentarles un poco más y por eso es que siempre les recomiendo que en la asesoría nos conozcamos y en base a eso nosotros les compartimos todas las opciones a las cuales podrían aplicar aplican con la opción de tenerlo acondicionado hasta lograr el nivel de inglés sí sí Héctor dependiendo del college hay dos caminos el primero es que apliques a un college que no te pide desde el inicio del examen de inglés no son todos entonces sí tenemos que ver cuál de ellos lo tiene la sugerencia igual siempre es que cuando apliques pues no tienes el nivel de inglés pero que no tardes mucho en poder cumplirlo porque ya nos ha pasado casos en los que aplicamos en el nivel de inglés etcétera pasaron dos meses y el college ya nos responde porque usualmente el college tarda entre uno y dos meses y nos responde diciendo ok pero queremos el certificado de inglés para dar un veredicto final entonces ya de esa experiencia nos ha quedado que ok no hay que tardar mucho en el certificado de inglés y el segundo camino es que apliques a un college y que al mismo tiempo estés haciendo un pathway con un ILAC por ejemplo entonces en ese caso sí es diferente de hecho es mucho más fácil de aplicar porque se aplica al college el college nos pide el inglés y simplemente les decimos no, no tiene el inglés pero mira está haciendo un pathway con ILAC que tiene alianza contigo es importante que verifiquemos que la institución en la que hagamos el pathway tenga alianza con el college al que tú vas a aplicar porque si no tiene alianza entonces es mucho más complicado pero sí tienes esos dos caminos entonces Héctor ¿qué nivel de inglés necesito para estudiar en un college algo de dos años relacionado a recursos humanos? Jocelyn depende del college o del programa lo que te puedo decir es que usualmente si es que lo llevamos a un inglés de IELTS usualmente piden entre 6 y 6.5 ahora hoy en día hay muchas instituciones que están aceptando el examen de Duolingo entonces algunas personas pues optan más por el Duolingo porque es más económico y es un poco más fácil según todos los estudiantes que han aplicado con nosotros entonces en Duolingo otras puntuaciones usualmente son entre 100 y 125 los college o los college más exigentes universidades creo que hay algunas cuantas que también lo aceptan las más exigentes piden 125 130 es lo máximo que he visto y lo mínimo que he visto ha sido 100 la media 110 aproximadamente entonces creo que podrías considerar eso como tu objetivo IELTS 6.5 Duolingo un 110 aproximadamente es fácil ver si la carrera que se estudia aplica o no a la residencia permanente uff Eliana esa es una pregunta bastante extensa y profunda creo que es una pregunta un poco más migratoria entonces no voy a entrar mucho a detalle lo único que puedo decir es que cuando te toque aplicar a la residencia permanente y te vas a dar cuenta que existen diferentes caminos no existe solo un camino para poder llegar a la residencia permanente porque existen dependiendo de la provincia a la que llegues la ciudad a la que llegues puedes llegar por el Canadian Experience Class por la nominación provincial hay programas de pilotos rurales y del norte que aplica para algunas ciudades si es que llegas al Atlántico entras a otro programa que si sabes francés es otra cosa entonces hay muchas variables si es cierto que hay algunas carreras que están siendo promocionadas por el gobierno en el sentido de que podrías tener mayor probabilidad de poder aplicar a una residencia permanente sin embargo lo que yo siempre menciono es que es 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 que la parte migratoria es bastante confusa pero lo que siempre menciono es que las leyes migratorias de hoy no necesariamente son las que van a estar vigentes el próximo año y de aquí a dos años y de aquí a tres años entonces hay varios puntos que tienes que considerar no solo la carrera en sí pero igual para detalles sí te recomendaría que consultes con un consultor migratorio para que te dé mayor información Guido me dice soy arquitecto 20 años de experiencia y quiero viajar a Ontario y lo que averiguo es que para ejercer con mi experiencia evalúan que uno debe conectar con una oficina y en paralelo estudiar en un college o universitario tienes info al respecto mira Guido yo la información que tengo respecto a arquitectura incluso ingeniería civil y otras profesiones es que es un poco más complicado ejercer la profesión aquí en Canadá porque y voy a hablar solo de la parte de arquitectura e ingeniería civil ambas profesiones el gobierno canadiense lo liga mucho a la seguridad de las personas consideran que forma parte de la seguridad de las personas y eso hace que pongan bastantes restricciones al momento de ejercer ¿qué tipos de restricciones? hay algunas bueno dependiendo de la provincia a la que llegues usualmente van a estar reguladas entonces tienes que ver que tienes que rendir ciertos exámenes para poder ejercerlo sí existen cursos pero hay hay algunas hay algunos casos en los que hay algunas profesiones y estoy aquí dudando un poco porque no estoy segura si arquitectura entra dentro de esa categoría si quieres lo puedo revisar después y comentártelo pero sí sé que ingeniería civil dependiendo del rubro al que te vayas a dirigir no te lo permite si no tienes la residencia permanente lo mismo pasa con todos los que están en medicina los que están por ejemplo los veterinarios era uno de esos puntos los abogados por ejemplo no lo pueden ejercer hasta que no sean residentes permanentes eso hace que el plan de acción sea muy diferente un abogado yo no le voy a decir si puedes venir aquí a estudiar derecho y vas a poder ejercer con ellos si me toca buscar otro camino y explicarles que de esta manera va a poder llegar a la residencia permanente para después poder ejercerlo entonces cada profesión es es diferente eso es lo que sé respecto a arquitectura yo sí considero que si es que encuentras un trabajo en el que pues no te piden yo creo que te van a pedir alguna certificación de todas maneras pero es un poco más complicado creo yo y si te puedes sumar muchos más puntos que estudias aquí en Canadá en algún college o universidad ¿qué es lo que pasa con estas profesiones que acabo de mencionar? es que tal vez no lo puedes ejercer como tal aquí pero siempre van a haber otras opciones por ejemplo los médicos los médicos no pueden venir a ejercer ¿qué hacemos con ellos? es que tenemos la opción dentro de varias tenemos la opción de administración de salud entonces ¿qué es lo que hacemos? es que les decimos mira no vas a poder ser médico desde un inicio aquí en Canadá pero al menos vas a estar dentro del rubro de medicina entonces vas a estar dentro de un hospital o de una clínica gestionándolo y cuando tengas la residencia permanente y rindas ciertos exámenes que van a ser necesarios para poder ejercer pues lo terminas de rendir vas a poder ejercerlo y vas a estar dentro del rubro lo cual hace que al momento de poder aplicar alguna oferta laboral sea mucho más fácil para ti así que por eso sí igual yo recomiendo que que si veas algún algún programa en algún college o universidad Mauricio ¿generalmente qué nivel de inglés solicitan? esto lo mencioné hace un momento si es IELTS es 6.5 si es Duolingo es entre 110 120 considera aprox ¿puede mi esposa novia acceder a una visa si solo yo aplico a un college? ¿hay alguna recepción o a solo algunos programas de estudio? de hecho si es que tú aplicas como estudiante pues tú accedes al permiso de estudio y tu pareja tiene acceso a poder aplicar contigo pero a ella le dan el permiso de trabajo entonces no hay ningún inconveniente de hecho es algo que yo suelo recomendar creo que venir en pareja les puede sumar muchísimo porque si tú estás estudiando y trabajas solo part time si vas a estar un poco más ajustado porque todo lo que vas a poder ganar del trabajo part time que tengas pues se va a ir directamente a los gastos del mes que es diferente a alguien que tal vez viene con pareja pues la pareja le va a sumar económicamente también emocionalmente obviamente pero también lo económico entonces sí es lo que suelo recomendar hay algunas restricciones a solo algunos problemas de estudio diría que sí ¿por qué? porque tienes que validar que primero que el college esté regulado y que esté apto por el gobierno canadiense pero en segundo lugar que el programa que tú escojas tenga acceso a poder aplicar un permiso de trabajo posteriormente ¿por qué lo digo? porque hay algunas instituciones que por ejemplo están reguladas por el país y pues voy a suponer la institución A tiene tres diferentes programas no los tres programas a pesar que esté aprobado por el gobierno no los tres programas van a poder llevarte el permiso de trabajo a lo mejor tienen la aprobación de solo dos programas para aplicar un permiso de trabajo y el tercero no entonces todo eso hay que validarlo nosotros usualmente compartimos solo opciones que les permitan aplicar un permiso de trabajo posteriormente pero también tenemos acceso a instituciones que no necesariamente o para personas que no están interesadas por ejemplo en quedarse y vivir aquí si es así nos lo comunican y también les podemos dar estas opciones la diferencia entre los grados que ofrecen los colleges por ejemplo el diploma certificate aquí equivale en latín uff Alex sí es cierto es algo que eso a veces confunde un poco a nosotros que somos latinos ¿por qué? porque existen yo la otra vez hice un webinar de esto y si no me equivoco habían como diez diferentes categorías entonces cuando hablamos sobre pregrado sí tenemos varias opciones ya sea universidad o college si es universidad tienes el pregrado pero en el college tienes el certificate el diploma y el advanced diploma cuando hablamos ya de posgrados estamos hablando que ya sea maestría o doctorado que son únicamente en las universidades o en los colleges tienen casi lo mismo que es certificate o diploma ¿cuáles son sus diferencias? te soy honesta después de un año inmersa en este mundo el tiempo usualmente es el tiempo usualmente el certificate es de un año y el diploma es de dos años ambos se tratan de especializaciones entonces sí es cierto que usualmente el de dos años te va a llevar a una mayor especialización pero no quiere decir que porque optes por el de un año no vas a obtener el suficiente conocimiento ambos son válidos creo que una de las una de las variables a considerar es estratégicamente es cuánto tiempo vas a querer de postgraduate o de permiso de trabajo porque si escoges el de un año pues te dan un permiso de trabajo un año de lo contrario si escoges el de dos años y te dan de dos a tres años de permiso de trabajo entonces muchas personas lo ven de esa manera también equivalencia con latinoamérica la verdad es que como yo lo veo es como si fuera un diplomado posgrado y otra cosa que siempre menciono también y es pues uno de los motivos por los cuales también dentro de las asesorías converso un poco con las personas es cuál es el objetivo de venir aquí hay personas que me dicen o que quieren venir aquí a Canadá únicamente para tener la experiencia educativa es decir estudiar aquí en Canadá y luego se regresan a su país o piensan irse a otro país en esos casos yo no les suelo sugerir que vayan a un college siempre les voy a sugerir que hagan una maestría ¿por qué? porque el título tiene mayor peso en el extranjero a nivel pues mundial un diploma o un certificate que ustedes hagan aquí en Canadá sí les va a dar el mismo peso aquí en Canadá entonces si su objetivo es quedarse aquí por una residencia permanente sí les suelo sugerir que continúen con el college pues depende también de la parte económica que creo que muchas personas también evalúa programas de la universidad de British Columbia Mauricio no te podría ayudar porque de hecho las universidades top usualmente no permiten intermediarios lo que usualmente va a pasar es que van a pedir que los estudiantes vayan directamente con ellos esos casos son la universidad de British Columbia la universidad de Toronto por ejemplo y otras más no todas la verdad pero algunas sí nosotros sí tenemos acceso a algunas universidades top pero la de British Columbia no tenemos acceso justo listo ¿trabajan con college con PGWP? sí Denise nosotros usualmente compartimos solo opciones que si te permitan un PGWP si es que no lo quieres nos lo informas y también te podemos compartir opciones que no incluyan el PGWP perfecto ¿cuál de ellos te entregó una ventaja competitiva por obtener un empleo? Alex lo que te decía si es que decides quedarte a vivir aquí en Canadá yo lo que suelo decir es que ambos tienen un buen reconocimiento ya sea que salgas de un college o de una universidad ¿en qué hace la diferencia? es dependiendo de tu profesión hay algunas profesiones que si vas a tener que pasar por una universidad porque es de de una materia un poco más teórica en la cual las universidades si tienen mayor especialización y mayor experiencia el college es un poco más práctico entonces no necesariamente algunas profesiones te van a servir dentro de un college y tal vez vas a tener mayor éxito si es que pasas por una universidad entonces depende mucho listo creo que hemos cubierto varios puntos he intentado responder a todas sus preguntas y Yanis no te preocupes vamos a compartir el webinar creo que si es que estás registrado si en el área de marketing o nuestros asesores van a estar compartiendo el webinar espero que esta sesión les haya servido muchísimo para poder comprender un poco qué es lo que va a pasar en las primeras semanas de migración espero que les haya ayudado con las preguntas que ustedes han tenido de todas maneras si ustedes tienen alguna duda en particular o quieren que les ayudemos en todo este proceso no olviden reservar una asesoría conmigo de manera gratuita para poder ayudarlos en todos los puntos y pues ayudarlos con las dudas que ustedes puedan tener muchísimas gracias a ustedes por estar conectados hasta esta hora y espero poder encontrarnos entonces en una asesoría muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad